El día de hoy salimos a regalar gorditas No, de estas no, de estas no Bueno, ahora si amigo, para que tu te puedas ganar una dotación de gorditas Quiero decirme, es que es lo que se le pone a las gorditas A ver, dime que se le pone Masa, con eso ganas, con eso ganas Disfruta la dotación de piratas, de gorditas Disfruta la dotación de gorditas Órale, órale, órale Disfruta, órale, disfruta Disfruta la dotación Lo que tienes que decirme es que le pones a la gordita A ver, que le pones tu cuando te la comes Sus harta grasa ¡Harta grasa! Bueno, a él le gusta con harta grasa y por eso se lleva Tu dotación de gorditas Disfruta la que sale, aquí está Agárralo, aquí está Llévenlo, córmenlo Llévenlo Llévenlo ¡Gorditas de mis trampas de colinas! ¡Venga, venga! ¡Venga la otra! Tiene carne y por eso te voy a dar Tus gorditas ¡Aquí te vienes, tus gorditas! ¡Aquí te vienes! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Bienla! 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 las gorditas solamente dígame qué es lo que le pone a las gorditas la que más te gusta o qué te agrada de ella qué es lo que le pones a las gorditas o qué te gusta de las gorditas bueno dime lo que sea de las gorditas chicharrón qué es lo que más te gusta de ellas no es cierto pero claro te vamos a regalar una locación de gorditas